La prevención está en nuestras vidas, la prevención surge de las familias, de la escuela, del entorno. Puedes dar un marco teórico, puedes establecer una reflexión sobre temas relacionados con la prevención de las adicciones, pero tiene que haber una metodología práctica compartida donde se pueda intercambiar y reflexionar con gente de la misma edad y, en este caso, gente de otras provincias. Decir que las adicciones es un aspecto cotidiano de la vida. Cada persona tenemos nuestras maneras de usar o utilizar componentes como pueden ser las sustancias, alcohol, tabaco, el uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Entonces, saber utilizarlas, tener un modelo coherente en su aplicación es imprescindible. Hemos visto cómo puede influir la publicidad en las personas y que hay determinados anuncios que a primera vista te pueden parecer inofensivos y que te pueden influir y terminar como una adicción. Para un joven es mucho más creíble el mensaje de una persona de su misma edad que si se le ha dado a un referente adulto. Eso hay que aprovecharlo y creo que es lo mejor que tiene una aplicación del programa de prevención en estas edades. ¡Gracias! ¡Gracias!